... Tercer bloque de marketing registrado por la pantalla de Fox Sports. Ustedes saben, ¿no? AMD fue parte de Mass Gamer Tech Fest 2017 en Perú. Nada más y nada menos. El evento más importante de la industria de los videojuegos tuvo lugar en Lima a fines de noviembre y contó con la presencia de más de 25.000 personas en tres días. AMD activó en el evento con su gama de productos ofreciendo una zona de juegos y cascos de realidad virtual. Los procesadores AMD Ryzen y las tarjetas gráficas AMD Radeon fueron los componentes especiales de las computadoras que pudieron disfrutar cientos de gamers. La verdad estamos muy contentos de estar presentes en este gran evento gamer. Y hemos lanzado toda una familia de productos llamada Ryzen orientado a este público. Elijan AMD que se van a llevar la mejor experiencia.